Me llamo María Jesús, voy a cumplir 20 años la semana que viene y estoy estudiando marketing aquí en la Universidad de Murcia. Llevo un año y medio de voluntaria aquí en el comedor social y yo vengo los viernes por la tarde. Conocí esto por mi padre porque él lleva 5 o 6 años aquí de voluntario. Si yo no viniera aquí a voluntariado que no haría nada de provecho, que yo me la pasaría en mi casa tirada en el sofá viendo la tele. O sea que ya no es cuestión de tener tiempo, sino de sacar tiempo para hacer esto. Los jóvenes parece que estamos todo el día viendo la tele o de fiesta o por ahí emborrachándonos, pero los jóvenes trabajamos, los jóvenes estudiamos carreras, hacemos voluntariados, ayudamos en casa. O sea, yo no tengo ningún amigo que no esté haciendo nada. Sí que es verdad que salimos de fiesta, pero yo también te digo que cuando salgo de fiesta veo gente muy mayor de fiesta y no tacho a las personas mayores de fiesteras ni de... ¿sabes? que salgo de fiesta, no te custa. Gracias por ver el video.